Muy bien, seguimos en The Una, hasta las 7 de la tarde, momento de hablar de teatro. Ella está muy ansiosa por terminar esta columna e ir a comprarse esos cafés horribles que compra. Así que, casi como una actividad de salud pública, vamos a retenerla todo lo que pongamos. Para que no se vaya a comprar esa cadena multinacional de café horrible que compra ella. ¿Cómo estás, Maru? ¿Bien? Hola, Clau. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No vamos a dejar que vayas. Es por tu bien. Es como es una adicción la que tenés. Te tenemos que ayudar. Es más, esto es un grupo de intervención. No estamos haciendo ningún programa de televisión. Solo me permiten algunos placeres. No veo nada más. Después te desmayabas. No tenés que hacer eso. Esto es un grupo de intervención que estamos haciendo entre todas tus amigas para decirte, basta. No tomes más ese café. Hay un capítulo de How I Met Your Mother, que cada vez que entraba uno a una habitación le habían hecho una intervención. Ah, sí. Va a suceder eso. Estamos haciendo algo así. No tomes más ese café. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Vamos a hablar sobre teatro. Así es. Estás dando una alarma, no sé si están choreando o qué, pero bueno. Vamos a hablar sobre teatro y sobre una obra que me has recomendado mucho y quiste que está muy bien. Sí, me gustó mucho. Se llama La Facunda. La Facunda es una farsa rural. Es de Alejandro Santucci. Ajá. Están hace varios meses, pero sigue funcionando porque la verdad que está buenísima. Así que les propongo a todos que la vayan a ver y que sigan bancando estas últimas funciones. Porque bueno, el teatro independiente está buenísimo cuando empieza a suceder que el boca a boca empieza a funcionar y que las funciones empiezan a andar. Y ya tener en cartelera más de 12 funciones es un montón y significa que la obra está realmente buena. Así que nada, les recomiendo mucho que vayan a verla porque antes de que se termine la temporada. Sí, y está bueno porque muchas veces en el teatro independiente es eso, es el boca a boca. O sea, es el empezar a comentar sobre tal obra. Fuimos a ver, se van ampliando los circuitos de la gente que va y se empieza a comunicar de esa forma. No tienen masividad, por lo menos en la comunicación y en los medios. Tal cual. Sí, sí. Bueno, particularmente La Facunda es una obra, para mí lo que tiene de hermoso es que es muy delirante porque tiene un personaje particular que desde mi perspectiva delira. Sin embargo, está apoyada en una apuesta bastante tradicional, si se quiere. No hay nada de complejo en lo lineal de la narrativa. Pero es necesario eso porque, digo, si partimos desde un personaje que ya tiene una suerte de delirio paranoico, me parece que es adecuado, digo, este formato que ha encontrado Alejandro para contar esta historia. ¿Personaje que es gauchesco o delira? No, 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 no. Es una farsa rural porque es una obra gauchesca, los personajes tienen ese modo de hablar, es una obra que sucede en el campo, la instancia se llama La Facunda, y es una estancia en donde se estilan ovejas, se estilan ovejas y bueno, hay una paranoia que tiene, digamos, el capataz de la estancia, en donde él cree que van a venir a cobrarle impuestos, entonces que tienen que preparar una suerte de revolución, claro, en la estancia, entonces tiene que preparar a sus peones para que estén, digamos, a la altura de este enfrentamiento que se va a dar entre el campo y el intendente que le va a venir a cobrar impuestos. Bueno, lo cierto es que no hay verdaderos indicios de que eso vaya a suceder, entonces los peones, de cierto modo, empiezan a responder a su demanda, pero después empiezan a preguntarse si realmente esto que está sucediendo es verdad y empieza a haber un conflicto entre los peones también, ¿no? No quiero contar demasiado, digo, porque lo interesante de ir a ver la obra pasa por ahí, ¿no? Por ir descubriendo, desentramando esta situación. Me parece que están muy bien trabajados los tiempos que se dan en la obra tanto para el espectador, para comprender qué es lo que está pasando, como para que los personajes mismos vayan descubriendo qué es lo que está pasando. Las actuaciones son de una calidad, son muy buenas y me parece que van a acompañar, digo, estas actuaciones acompañan muy bien este tiempo de los personajes de ir descubriendo qué es lo que está pasando también. O sea, que se van transformando durante la obra. Totalmente, sobre todo hay un personaje que es el peón nuevo, que viene, que viene a aprender y que es para mí el que trabaja esa transformación más groseramente en el sentido de que él empieza y es un novato y se encuentra con toda esta situación y de algún modo tiene que disparar para algún lado. Empieza de manera inocente, acatando y bueno, después empieza a haber, digamos, este conflicto que te digo entre los peones, donde claramente los que están hace más tiempo consideran que tienen más poder por sobre los que son nuevos, pero a su vez está la autoridad máxima que aparenta tener unos delirios paranoicos. Entonces ahí empieza a jugarse toda esta situación de a quién le hago caso, cuál es el verdadero poder y qué es lo que tengo que hacer que está muy buena. Muy bien. Ahora, gente de campo que no quiere pagar los impuestos, ¿cómo se les habrá ocurrido una cosa tan ficticia? Se empieza a ver también ese simbolismo, ese paralelismo con la realidad, cada uno lo va a interpretar del modo en que lo interpreta. Lo cierto es que la Facunda yo creo que conversa todo el tiempo con lo que está pasando constantemente en nuestra realidad y también me parece súper interesante la propuesta de escenografía y estética que tiene porque si bien esto que te decía no tiene una forma bastante lineal de contar esta narrativa, hay algo que no es lineal que sucede desde la escenografía porque digamos, estamos hablando de ovejas que se están esquilando y que están en escena, estamos hablando de, bueno, la parte por el todo, como siempre en el teatro no podemos traer literalmente lo que sucede en la ficción porque... Claro, es imposible llevar a escena. Claro, entonces me parece que está muy resuelto eso también y están muy bien trabajados los tiempos de humor en la obra porque no es una obra solemne ni una obra dramática en el sentido más formal de la palabra drama, ¿no? Pero tampoco es una comedia 100% o... No, pero bueno, es... No es una obra en la que te empezás a reír y... No, 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 no es una obra desopilante para nada, tiene sus momentos de tensión pero me parece que los momentos de humor están muy bien trabajados, son muy graciosos, muy potentes y funcionan muy bien y me parecen súper necesarios también. Bien. A mí me gustó mucho La Facunda y además es una obra en donde sentís que realmente lo que acontece sucede en un periodo de tiempo muy preciso, muy largo y estás viendo una obra que dura una hora entonces también me parece súper logrado eso, que el dramaturgo director Alejandro logre que nosotros podamos percibir que el tiempo va pasando con una transformación precisa, también es todo un logro. Claro. Viste que hay, no sé, hay obras que de repente decís, bueno, uy, y pasaron tantos días. Claro. Pero no lo siento orgánico. Y no lo sentís, claro, no se ve en la escena ese paso del tiempo. Exacto, eso me parece como muy preciso de la decisión de Lee. Bueno, repito, las actuaciones y todo, desde la puesta en escena es muchísima gente trabajando detrás de la obra, la ficha técnica es larguísima, así que también me parece admirable eso, ¿no? Como un producto donde se ha laburado un montón y, bueno, fue ganadora de la primer mención en Omeras Primas de un concurso del Rojas en el 2019, si no me equivoco. Así que también ya tenemos ese mérito desde la dramaturgia que, bueno, cuando ya la materia prima es buena... Claro, o sea, es que va a andar bien. Sí. Muy bien. Y se viene además, algo que no podemos no contar, es Teatro por la Identidad. Así es. Teatro por la Identidad es un ciclo que hace ocho años que, bueno, busca, como su nombre lo dice, seguir luchando por encontrar las identidades, por seguir encontrando nietos desaparecidos. Es un ciclo que reivindica todo esto por lo que luchamos como argentinos por los desaparecidos durante la dictadura militar. Y es un ciclo gratuito que se va a realizar desde el miércoles 14 de septiembre hasta el domingo 18. La cantidad de obras que hay para ir a ver es increíble. Es muchísima, estamos viendo algunas de las cosas que van a pasar. Mirá, ahí vemos la Facunda, ¿no? Sí, la Facunda va a formar parte, claro, porque la Facunda va a estar todos los sábados a las 20 horas hasta septiembre, eso. Perfecto. Después lo recordamos. Pero, bueno, tiene una apertura increíble en el Coliseo Podestá y tiene un cierre también increíble en Meridiano V, que, bueno, va a estar la Bersuite cerrando, Cachitas Now, y después, bueno, todas las obras que van a transitar, que, bueno, repito, son gratuitas. Además, las entradas se retiran a partir de una hora antes de las funciones en los espacios donde estén. Bien. Y son limitadas. Lo que hay que recordar a la gente es que no es un espacio físico en donde se hacen todas las obras, o sea, que no vas a ir a un lugar y vas a ver todas las obras, sino que en distintos espacios de la ciudad van a estar dando esas obras. Entonces, tenés, ahí veíamos, en La Nona, por ejemplo, no sé, en La Vieja Estación, tenés en distintos lugares donde podés ir a sacar, en el Coliseo también, de ir a sacar entradas para ir a verlas ahí. Exacto. No es un solo lugar en donde se proyectan todas las obras. Se entregan hasta dos entradas por persona para que no te hagas la argentinada de ir que era ocho, ¿viste? Claro, y la revendo. Claro, ya que vas no me sacás para mí. Claro, te van de a dos por persona. Y bueno, si entran en la página de Instagram de TxI, es TxI La Plata, ahí van a poder ver la grilla de todas las obras para que busquen tranquilos y tampoco vayan tres horas antes porque empiezan a entregar a partir de una hora para intentar ser lo más organizado posible porque por suerte va a generar mucho movimiento. Y esto no solo hace que sigamos luchando por esta búsqueda, sino que se visibilicen obras de teatro, que se visibilicen espacios que abren sus puertas para que, porque hay espacios que, es una oportunidad súper rica para que la gente, alguien que no iría al teatro porque no puede pagar la entrada o porque no es tan masivo el evento, de repente teatros que se llenan. Entonces, eso también está súper bueno. Sí, y con obras de primer nivel, no es que está poniendo descartes o no le fueron bien. Estás viendo obras de primer nivel. Sí, sí, sí. Y artistas que están, que están laburando, digamos, por la causa. Entonces, también eso es súper emotivo. Así que sí, van a ver de todo, la Facunda está entre ellas, bueno, por nombrar algunas, Tercer Perro, El Pabellón de los Millenials, bueno, hay de todo. Obras que han visto durante la cartelera platense durante todo el año van a estar condensadas este fin de semana, así que les recomiendo mucho que estén atentos y que, bueno, que vayan a apoyar la causa. Muy bien, la verdad que me encanta, así que todos, todas y todes ahí con Teatro por la Identidad porque es una movida extraordinaria. Gracias, Maru, por haber venido. Recordamos una vez más, sábados 20 horas en el Viejo Almacén El Obrero, La Facunda, se pueden retirar las entradas por el Instagram de Viejo Almacén El Obrero. Y después, las obras de teatro de Tepor iban a estar de jueves a sábado en los espacios. Después, el miércoles es la apertura y el domingo es el cierre, pero no van a haber obras de teatro. Perfecto. Así que, bueno. Ahí en el Instagram del canal creo que está subida toda la grilla de Teatro por la Identidad y pueden ir viendo qué les toca. Me di cuenta, mientras hablábamos, Maru, que tengo un súper poder, que no sé si lo hablamos en algún momento, que es poder decir una palabra que a la otra persona le fue de la mente. Creo que recién estaba con narrativa literal, algo de eso. Y supe qué palabra se te había ido de la mente. Y bueno, pero debés tenerlo ahí bastante cocinado porque vos sos... Argentino. Sí, sos argentino, pero no me refería exactamente a eso. Sos comunicador, entonces estás todo el tiempo conversando con gente. Gente, ¿ves? Claro, sí. Estoy casi a la par, ¿entendés? Como que me di cuenta de eso, que tengo como una súper conexión. Y yo ayer comí... Milanesas, de pollo, como siempre. Pero eso porque sos platense. Fuiste a la pollagería por el diagonal, ¿ves? Claramente. Bueno, gracias por haber venido, Maru, en el día de hoy. Ya está hace tarde, ¿no? No llegabas a tomar el café. Muy bien. Hemos cumplido lo que necesitábamos y lo que nos recomendó su médico. Que no le dejemos tomar más ese café. Vamos a escuchar un poquito de música en el próximo bloque. Vamos a estar hablando con Sakura sobre un anime nuevo y después vamos hablando con la gente Servian del circo. Así que ya venimos.